... Buenas tardes, República Dominicana, gracias por estar con nosotros. Aquí ya inicia la hora de consuelo, este emblemático espacio que al mediodía marca el inicio de la tarde en la República Dominicana. Gracias por estar con nosotros. Yo he tratado de localizar y casi sacarlo de la Cámara de Diputados hoy a mi buen amigo y hermano Elpidio Baez, porque los rumores hoy decían que no se iba a sesionar y que ahí había un lío montado. ¿Es así o no es así Elpidio? Así es. Pero antes de que entremos al tema de la Cámara, después que usted salude al público, yo quisiera abordar contigo la situación internacional previamente. Excelente. No, excelente, excelente. Tanta tensión, pero que él no sale de un reality show. El reality show eclipsa todo lo demás, no importa lo que haga y le mantiene vigencia política. Sí, justamente Donald Trump es un empresario que incursiona con éxito en el mundo de la televisión. Dueño del concurso de belleza, arriba de belleza. También, de Miss Universo. Miss Universo. Él participaba regularmente en un programa de televisión. Pero, llevado esto a la política, ya es diferente. Son dos lenguajes diferentes. Sí, pero le ha dado resultados porque evidentemente, de que no obstante su comportamiento atropellante, abusador, antidiplomático, controversial, se mantiene en la palestra. Lo que pasa es que hay dos cosas. Primero, la política del escándalo. O sea, la política pasó de ser una actividad científica, de sacrificio, de burocracia, para entrar al mundo del espectáculo. Y Donald Trump, en ese sentido, lo ha... Tiene una maestría. Claro, porque él comunica más a través de su Twitter, que a través de la comparecencia de prensa en la Casa Blanca. Y así lo ha venido manejando. Incluso varios de los responsables del área de comunicación han tenido que renunciar. Sí, porque se van a poner locos. Hay una muchacha que esa no dura dos meses más. O los ha echado, ¿verdad? De alguna manera ha salido de ello. Pero, ¿por qué Donald Trump mantiene cierto nivel de popularidad cuando tiene caída con escándalos sexuales? Ha eclisado todos los escándalos. Ese lío ruso... Vuelve y repunta. Es peor que el... Que el gay... Pero vuelve y repunta. Vuelve y repunta. ¿Por qué? Porque la economía está sólida. En Estados Unidos, sí. ¿Por qué Bush... Pleno empleo en este momento, el pidió. Claro, ¿por qué? Que lo dejó Obama, ¿eh? Obama lo dejó, el desempleo en 4.6, 4.7, y en este momento, consecuencia de las políticas de Obama, se encuentra por debajo de 4, 3.7, 4.8. Bush pierde las elecciones de Clinton. A pesar de haberse metido en Irak con el tema de... Kuwait. Kuwait. Porque a nivel internacional llevó una política guerrerista de intervención, de ataque, de fortaleza del imperio, fuera de las fronteras de Estados Unidos, pero la economía se estaba desplomando. Viene este muchacho de un estado pequeño de Arkansas y le dice a Bush, estúpido, el problema es económico. El problema es interno. Y entonces dirigió su campaña a explotar el disgusto que había generado la situación económica dentro de los Estados Unidos. Y no se concentró en solo llegar, que el pueblo lo respaldó, sino en dar respuesta a ese compromiso. Y le dio respuesta. Incluso Clinton cometió un error que si no hubiese sido tan popular, le cuesta la presidencia. Claro, claro. Y la esposa se benefició de la alta popularidad de Bill Clinton. Y se sigue beneficiando. Y se sigue beneficiando. ¿Qué pasa entonces con Donald Trump? Que se está beneficiando del crecimiento de la economía norteamericana. Sin él haber hecho ningún tipo de esfuerzo en tal sentido. No, porque todo el esfuerzo lo hizo... Barack Obama. Barack Obama, luego de recibir una economía en crisis, de otro Bush. Exactamente. De Bush hijo. De Bush William. George William Bush. Entonces, Barack Obama sale muy bien valorado. Porque logró sortear la crisis hipotecaria que llevó a todo el mundo... Toda esa burbuja hipotecaria. A una crisis mundial. Que nos terminó afectando a nosotros en el 2008, 2009. Mundial, mundial. Entonces, él se ha beneficiado de las decisiones a veces temerarias que tomó Barack Obama. Pero llévanlo al escenario global. Ponerle dinero a las industrias automovilísticas. Sí. Por ejemplo. Recuperarla y recuperó el dinero. Y lo recuperó. Y recuperó el empleo. Sin embargo, varias de las empresas que son calificadoras, varias de esas empresas, terminaron con ganancias enormes. Enormes. Exorbitantes. De esa crisis, a pesar de lo que ellos estaban promoviendo. Cuando evalúas el Dow Jones o cualquiera de las otras variables de bolsa en Nueva York, de Wall Street, tú te das cuenta, por ejemplo, llegó un punto de estar la bolsa en el valor del Dow Jones en 7 y 8 mil puntos. Barack Obama lo deja en 21. 21 mil. Fortaleció la economía. Y hoy se encuentra en casi 26 mil. Eso significa... Y creciendo. Esa es la clave de por qué los escándalos no han llevado la presidencia de Donald Trump a un juicio político. Porque hay una estabilidad económica. Porque hay una estabilidad económica. Fíjate el escándalo... Eso mismo salvó a Danilo aquí, cuando la Marcha Verde quería su destitución, y la Embajada Americana, y el empresariado dominicano. Si hubiese coincidido, y tú y yo lo vimos también en esta escena, si hubiese coincidido con una crisis económica, Danilo no estuviera en la presidencia de la República. Evidentemente que no, porque hay otros mandatarios. El caso de Perú... Exacto. ...le costó la presidencia. El caso de Colombia, este presidente termina con unos niveles de popularidad bajísimos. En el suelo. En el suelo. Totalmente en el suelo. A pesar de haber propiciado... Es el costo de la traición. Pero él propició un proceso que la humanidad se lo agradece. Sí, claro. Generó un proceso de paz, y está llevando a esa sociedad a la tranquilidad. Porque ¿quién puede crecer en medio de una guerra? No, imposible. Y estamos hablando de una guerra... Una guerra interna. ...de 56 años. Con una inseguridad en todos los órdenes. Con el tema de la guerra. Que llegaba a un hotel y te preguntaban en el counter si tú querías una habitación blindada o sin blindar. No es si era de fumar o de no fumar. Y cuando entrabas al hotel, habían dos perros con dos guardias. Para verificar si había... Explosivos. Explosivos. Cualquier persona que entraba al hotel de huésped era rigurosamente investigado. Tengo una impresión, Elpidio. ¿Por qué te llevé al terreno internacional? Porque este show, el presidente, la verdad, que no sale de un show. Aunque el mundo está concentrado en lo que está aconteciendo en Singapur, con el encuentro histórico de hoy entre Donald Trump y Kim Jin Sung, la realidad, la realidad, es que lo más emblemático es lo que pasó en Canadá. Ah, con el tema de... ¿Qué? Y te lo digo... Del G7. Del G7. Y te lo digo porque yo tengo la impresión, Elpidio, oye lo que te voy a decir, anótalo para que en algún momento lo volvamos a ver. Yo tengo la impresión de que hay un sector de poder en Estados Unidos, en coordinación con China y Rusia, de eliminar todos esos grupos, el acuerdo Transpacífico, el acuerdo G7, el G2, el G20, para concentrar en un nuevo G3. No. No, no. G3. Mira. G3 con China, Estados Unidos y Rusia. Es indiscutible, Elpidio, esta relación que tiene Estados Unidos, que no podrá desconectarse de Rusia. Mira. Ni se podrá desconectar de China. La doctrina fundada en la Estrategia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, que viene a llamarse la doctrina Trump, definió no el terrorismo como su enemigo principal. ¿Ya no es el enemigo de Estados Unidos? No. ¿El terrorismo? No, sino Rusia y China. Pero en la parte comercial, Elpidio. No. ¿Se ha sacado del escenario el discurso de la guerra contra el terrorismo? Ahora el combate es comercial. Porque rediseñaron su estrategia. El problema de nosotros ya no es el terrorismo. El principal problema de nosotros ahora es el crecimiento de China y la alianza con Rusia. Sí. ¿Por qué Donald Trump, tratando de evitar la cumbre con el líder norcoreano, primero anuncia que ya no iba a la cumbre y de repente da un paso atrás y va a la cumbre? Esa es su característica. No, lo que pasa es que China está detrás. Sí, claro. Y le iba a comer los caramelos como se lo está comiendo con el pacífico. ¿Cuál fue el primer viaje que hizo el actual mandatario coreano a un estado amigo? China. A China y al único que ha visitado. Sí. Y entonces el mandatario chino le dijo que él no podía seguir haciendo lo que estaba haciendo. Correcto. Porque tenía en peligro toda la región. Claro. Y entonces quien está operando detrás de esta cumbre es el líder chino. que fue elegido y lo han colocado al nivel de Mao Zedong. Así es. Una cosa histórica. Xi Jinping. Xi Jinping, líder superando a Mao Zedong. Es el líder de todos los poderes y de por vida. Y le han dado unos poderes. Ahora, el hombre ha sido drástico con el tema de la corrupción. Correcto. El que se mete en rojo le toca... Pierde la vida. Fusilamiento. Y entonces la economía se ha colocado en la segunda del mundo y en una década será la primera economía del mundo. Yo lo dudaba, pero todo tiende a eso. Pero ¿qué pasa con China? Que junto con la economía, incluso han diseñado lo que es la ruta de la seda. Junto con la economía... La han rediseñado. Están avanzando en lo que es la industria militar. Fíjate que el mundo se ha... Hay una reconfiguración, una recomposición del mundo. El centro económico ya no es Medio Oriente. No. El centro económico... Y lo será menos en la medida en que los vehículos, que el sistema automotriz mundial sea eléctrico. Se está desplazando hacia... Oriente. Oriente. Para Asia. Asia. Para Asia. El 75% del tránsito de cargas comerciales de los barcos... Se diseñaron por ellos. Se va a esa zona. Los barcos de nuevo, el nuevo modelo de barco... Se va al Mar del Sur. De panza ancha. Es un modelo chico. Al Mar del Sur. De China. Entonces ya los Estados Unidos han entendido que de cara al futuro no conviene estar perdiendo el tiempo... Con una reunióncita... En Medio Oriente... Y con... Con Israel, con los palestinos... No, no, no. Con Siria. Fíjate cómo el caso Siria... Entonces me estás dando la razón el pidio, pero tú me estás dando la razón. El caso Siria, mira cómo ha salido... Del escenario totalmente. Del escenario. Pero me estás dando la razón. Toda la configuración del escenario. Yo lo vi cuando vi al presidente Donald Trump salir de Quebec. Es un G3. China, Rusia, Estados Unidos son los nuevos dueños del mundo. Y no le interesa compartirlo con más nadie. Lo ven como una distracción. Europa ha pasado a ser un segundo plano. La ONU ha pasado a ser un segundo plano. La OTAN ha pasado... Ha prácticamente desaparecido. Hoy todo lo deciden estos tres. Mira, la Unión Europea siempre se ha alimentado de la protección que Estados Unidos le ha dado. Es así. Y por eso Estados Unidos siempre financió las operaciones de la OTAN. Sí. ¿Qué resulta? ¿Qué dijo Trump de la OTAN? Desde el principio, en la campaña. Dijo, financien la OTAN... Ustedes... Que ya nosotros no podemos... No lo necesitamos. Porque si ustedes son los que necesitan la OTAN, incluso en Europa se está proponiendo una alianza militar estratégica de la Unión Europea paralela a la OTAN. Y no han podido armar ese proyecto. Van a tener que heredar la OTAN, definitivamente. Sí. Pero, de todo modo, esa alianza de Estados Unidos con Europa, eso no va a desaparecer. No va a desaparecer. Por un tema de la política alrededor de Eurasia. Sí, es cierto. Cierto. Toda la frontera entre Europa y Rusia, ellos quieren contener el crecimiento de Rusia y la expansión de Rusia sobre la base de mantener el apoyo a los países europeos. Ese rol parece que lo van a jugar Francia, Alemania y Gran Bretaña. Francia tiene su reserva con los Estados Unidos. Incluso ellos tienen una industria militar. Alemania tiene el liderazgo... De todo... ...de Europa. ...de Europa, pero también le tienen miedo. Incluso la propia Europa no quería la unificación de Alemania. Se oponían y alimentaban la idea de la división con el muro de Berlín. Entonces, el caso de... Pero hoy lucen también muy unificados, incluyendo la integración de Gran Bretaña. Elpidio, vamos a venir al patio. Yo aprendo con usted aquí, hermano. Me llama la atención... Hacemos la pausa brevemente y regresemos a la situación interna del PLD, el lanzamiento del León, que no está vivo, pero que dice Hipólito Quejiede. Este desastre de la ley de partidos políticos, parece que se va a cumplir tu pronóstico de que no habrá ley de partidos políticos, pero sí ley de régimen electoral. Por fin sesionaron ustedes, después de boicotear al pobre Rubén Maldonado. ¿Por qué los agarialistas están boicoteando la gestión de Rubén? Eso no tiene nada que ver con Leónel Fernández. Vamos a la pausa. Gracias por continuar con nosotros en este espacio, la hora de consuelo al mediodía, hoy con la distinción de contar con la presencia delpidio Báez, quien más que un entrevistado es mi compañero de labores aquí. Elpidio. La situación de la Cámara de Diputados, primero, se tenía entendido que hoy no se iba a sesionar y que ustedes, los danilistas, iban a boicotear que Rubén Maldonado terminara bien su gestión, no aprobarle más nada. Nunca ha existido el tema del boicote. ¿Cómo? ¿Pero fue Rubén que lo dijo? Porque el PLD tiene mayoría. No, pero fue Rubén que lo dijo. Y si no sesionan, entonces el PLD queda mal ante la sociedad. ¿Pero fue Rubén que dijo que lo estaban boicoteando? No, sencillamente fue una opinión desafortunada, porque cuando Rubén dijo esto, dos días antes habíamos sesionado. Sí. O sea, habíamos sesionado el martes, habíamos sesionado la semana anterior, y entonces el martes, que es la sesión ordinaria, él convocó una nueva sesión para el jueves. El jueves. Y el jueves, entonces, no se reunió el quórum. Pero a nadie le animó el espíritu de boicotear, nada de eso. Hay sesiones que se caen, tú fuiste diputado. Eso es normal. Y muchas veces cuando pasaban listas a las 10 de la mañana, no llegaban los gobiernos. No llegaban, venía una segunda convocatoria. No llegaban. No llegaban porque... ¿Qué ibas a hacer? Entonces, se levantaban. A veces fueron diputados en el hemiciclo, porque no era que estaban fuera, sino que tenían trabajo dentro del hemiciclo. Claro, claro. O reunidos en una comisión, o resolviendo algún problema de su comunidad. En el gobierno. En el gobierno. Y entonces, a la hora del pase de lista, no estaban. O sea, hoy volvió a su normalidad la Cámara de Diputados. Claro, sí, porque no hay ánimo de boicotear. Y entonces, aquel fracaso... Creo que fue una exageración. ¿Qué hicieron ustedes hoy en la Cámara de Diputados? Bueno, lo primero fue que aprobamos desapoderar la comisión que estudia la ley de partidos, para que pase a ser comisión bicameral, porque el Senado aprobó la creación de la comisión bicameral. Con la ley electoral. Para agilizar la ley electoral y también para agilizar la ley de partidos. O sea, que apoderaron a la comisión, a una comisión, a la comisión bicameral... Bicameral. De las dos leyes. De las dos leyes. Se aprobó... Y es reglamentario eso, el reglamento lo permite. Sí, porque si tú te desapoderas y entonces el proyecto arranca nuevo, entonces tú puedes hacerlo, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Hubo un informe de gestión de la comisión diciendo lo que había hecho en el mes, lo presentó, se le aprobó y pidieron una extensión de plazo. Correcto. De 30 días. Lo que te digo es... ¿Que ustedes lo habían aprobado la semana pasada? Y luego... ¿Es contradictorio hacer esto ahora? No, porque lo que se había aprobado había sido la extensión de plazo, no el informe de gestión. Entonces, se aprueba el informe de gestión, se aprueba el desapoderamiento y entonces pasa... A la comisión bicameral. A la comisión bicameral para agilizar... Y ahora tienen su poder los dos proyectos de ley. Sí, sobre todo... Se jodió la ley de partidos políticos. Sobre todo... Pero el espíritu es... Fíjate lo que ha dicho Reinaldo Pared Pérez. No, dice ayer que contemos con ley electoral y ley de partidos políticos en esta legislatura. Bien, y lo ha reiterado. Sí. También Rubén lo dijo. El tranque está con el tema del tipo de primarias. Sí. Fíjate que Danilo envía una comunicación y dice, yo estoy convencido que las primarias abiertas fortalecen el sistema de partidos, recuperan la confianza de la población hacia el sistema de partidos... Y Leónel dice que eso es inaceptable. Y entonces Leónel dice que eso es inconstitucional. E inaceptable. E inaceptable. Por ejemplo, esa es la piedra del conflicto. ¿De acuerdo? Pero tengo informe en el video de que ustedes han podido sumarse, agenciarse el apoyo del PRD, del PRM, perdón, ya el del PRD lo tenían, y del partido reformista. O sea, que ustedes están rondando los 150 diputados ya con el modelo de ley que... Probablemente esa es la causa que motiva a Reinaldo a decir que habrá ley de partidos. Y entonces, como dice Leónel, que es inaceptable cuando con 33 diputados no tiene como parar la acción de 156. Pero oye lo siguiente, el cambio de posición de Luis Abinader, ¿por qué Luis Abinader varía su posición y la modera un poco? Porque sabe que le gana a Hipólito, o con unas primarias internas... O con las primarias abiertas más fácil. Le gana como quiera. Entonces, él sabe que no tiene sentido seguir pulseando con el presidente de la República. Espártame entonces, ¿por qué el comportamiento irracional cerrado de Leónel Fernández? Por favor, Elpidio, sin medias tintas. Yo lo que siento es que Leónel está siendo coherente. Porque desde un principio ha dicho... No relaje, hombre. ...internas con el padrón del partido. Sí, pero guárdame la relación que tú hiciste. Entonces, luego de todos los incidentes que han ocurrido y los artículos que él ha publicado, entonces Leónel no puede aparecerse al otro día diciendo... Sí, pero guárdame la relación. ...que está de acuerdo con las primarias abiertas. Está bien eso. Él está actuando de manera coherente, en ese sentido. Ahora, lo que él no puede es pretender, su grupo, pretender... Que la minoría decida. Y que van a seguir arrastrando al PRM. Correcto. Y que van a seguir arrastrando al Partido Reformista. No, ya eso se rompió. Cada partido tiene su posición y cada quien va evaluando el curso. Pero ahora lo están acusando de que Leónel Danilo compró a los reformistas y compró también al PRM. Mira, yo pienso que la... Han llegado a decir inclusive que la libertad de Pacheco. Yo lo que pienso es que las diferencias políticas hay que manejarlas con altura. Y también hay que saber ganar y hay que saber perder en política. Entonces, me parece que todas estas acusaciones lo que hacen es minar el camino para otros acuerdos políticos. Porque ahí vienen las elecciones. Y fácilmente... Mira cómo terminó el PLD y el PRD. Aliado. Increíble. Nadie lo creía. El PLD y el Partido Reformista, aliado. Entonces, no es bueno estarle tirando piedra a los demás partidos. Porque en un proceso electoral pueden suceder muchas cosas. Pero en función de la lógica de lo que tú planteas, de que mira cómo flexibiliza y modera su posición, el amigo Luis Abinader, sin embargo, Lionel Fernández la cierra. La diferencia es que Luis puede ganarle a Hipólito y en el PRM a cualquiera con cualquier tipo de primaria, pero en el caso de Lionel no es así. Mira, ¿qué sucede? No estoy, digamos, manejando el concepto. No me lo arregle, Pidio. No, no, porque todo va a depender... La respuesta muy directa y clara. Por ejemplo, para nadie es un secreto que Lionel es un... El más fuerte aspirante que tiene el PLD. Sólido. Pero contra el gobierno de Danilo no importa lo sólido que sea. Ahí es diferente la cosa. Danilo me presenta a mí como candidato, que soy un gran... Con el gobierno de Danilo le gano a Lionel. Mira qué es lo que yo creo con el tema, para que estemos claros. Bueno, si Danilo decide participar... O si decide apoyar a alguien. O si decide apoyar a alguien. Con primarias abiertas. Cerradas o como quieran. O con primarias cerradas, gana. Porque aquí hay gente pensando que si se participa en un esquema donde hay primarias cerradas, el Danilo o el danilismo pierden. No, no pierden. No pierden. Porque la fuerza de Danilo es... Es robusta. Es fuerte. Danilo tiene un liderazgo con un peso específico dentro y fuera del partido... La senaduría capital, Pidio, tuya o de bichara, ¿quién es que va por la senaduría? Bueno, yo estoy trabajando para la senaduría. ¿Pero y por qué estás tan callado tú? Porque hay tiempo para todo. O sea, va a llegar el momento en que habrá que hacer la presentación formal y habrá que trabajar. Yo tengo una comunicación de un grupo de bichara que dice que le han planteado, y él no ha dicho que sí aún, pero que están insistiendo en que él haga un proyecto en esa dirección. Pero yo no he recibido ninguna de las comunicaciones de la Secretaría de Asuntos Comunitarios del PLD diciéndome que tú eres su candidato. ¿Cuándo es? En su momento se hará el anuncio. Pero estamos trabajando en esa dirección. Lo que no puede volver a hacer es Reinaldo. Reinaldo no tiene oportunidad. Reinaldo se la juega con la presidencial y ahí termina su carrera. No hay otra opción. Reinaldo tampoco quiso ser candidato a senador en el pasado proceso. ¿Y por qué no me la dio a mí? Danilo le dijo, tú eres el candidato a senador. Y entonces hicieron una buena mutual. Y qué bueno porque en estas circunstancias también era necesaria su presidencia en el Congreso. ¿Se mantiene todo igual el pibio para el 16 de agosto en el Congreso? Camacho presidente. Camacho presidente. ¿Y el Senado no se sabe qué va a pasar? No se sabe quién va para el Senado. Pero en la Cámara de Diputados hay que cumplir con el acuerdo. Es decir, tú no puedes hacer un acuerdo a nivel del comité político y luego rompiéndolo. Porque entonces estás mandando una señal terrible a todo el partido. Estoy de acuerdo contigo. Pero hay ambiciones dentro del danilismo y del leonelismo. Eso es normal. Las ambiciones son propias del ser humano. Pero tú lo que tienes es respetar la institucionalidad. Y apostar a un partido fuerte donde se respeten las reglas de juego. Y si leonel decide apoyar las primarias, la ley y algunas cosas más que necesita el gobierno a cambio de que le dejen a Rubén Maldonado en el escenario. No, es muy difícil porque es que se está rompiendo un acuerdo. Y entonces el mensaje que se está mandando es que los líderes no respetan los acuerdos. Y si los de arriba no respetan los acuerdos, ¿qué va a pasar con los de abajo? Bueno, yo espero que la próxima vez que el pido esté con nosotros venga a dar la noticia de que está aprobada la ley. Sumamente importante esta decisión hoy de que la misma comisión bicameral fortalecer esa institución y prácticamente es un espaldarazo a la carta de Danilo. Yo creo que aquí se la pusieron a Danilo, creo que faltando al procedimiento institucional reglamentario de la Cámara, pero le están dando una satisfacción a Danilo. Atención, Minuta, Várez Mirabal. Pero hay que decir que Danilo jugó su papel de líder de la nación. O sea, si hay un tranque en el Congreso con un tema que atañe al liderazgo nacional, que atañe al sistema de partidos. Y a él en particular. Entonces tú tienes que presentar, digamos, posibles caminos, posibles rutas. Ustedes le han puesto la cumbra. Y eso es lo que ha hecho Danilo. Decirle, señores, miren, si el problema es primarias abiertas, yo desisto de primarias abiertas. De imponer las primarias abiertas. Busquen un consenso y encuentren un camino. Y yo estoy de acuerdo con lo que ustedes decidan. Y busquen una comisión bicameral. Porque tú tienes que crecerte en los momentos de dificultad. Y lo ha hecho él. Entonces él se desprendió. Dijo, no, no. Este no es un tema debido a muerte. El tranque lo tienen los 33 diputados. Este no es un tema debido a muerte. Sencillamente lo que queremos es que el sistema de partidos no siga decayendo. Y en el caso de Danilo, ¿se cumpliría el mismo análisis que tú haces para Luis Abinader? ¿Danilo y su grupo ganan con cualquier tipo de primarias? Claro que sí. Gracias, Elpidio. Claro. ¿Y por qué tú no dijiste que sí tan rápido ahorita con el caso de Lionel? Gracias, Elpidio. Este espacio, la verdad, que me distingue sobremanera y me da gusto compartir contigo. Además, me actualizo. No solo en lo congresional. Mira qué buen análisis en el tema de lo internacional. Piensa en el G3 desde ahora. Nos vemos mañana. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.